Oye, ¿te gustan las montañas rusas? Mira, esto es una de las montañas rusas más grandes del mundo, dicen. A mí me da miedo, eh. Yo te digo una cosa, yo voy a ver el vídeo, pero a mí me da miedo hasta viendo el vídeo. Yo no me montaría. Si vosotros sois valientes, dejádmelo en comentarios, os quiero leer, eh. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, la gente aplaude y todo, así que la gente es valiente, es valiente. Bien, vamos a ver. Ahí vamos, eh. Ahí vamos. Tiene sus sistemas de seguridad, lo tiene todo bien agarrado, porque esta montaña rusa parece ser grande. Vamos ya, venga, venga, vamos, arranca, 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 se hace derrogar. Esta montaña rusa se hace derrogar. Mira, que ya, ya aparece, ya aparece, ya, 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 ya. La gente aquí, en estos momentos, normalmente empieza a chillar, pero es de los nervios, de los nervios y de la cojones que tienen que tener, eh. Yo es que, yo es que no, yo no sé qué hago montado en esta montaña rusa. ¿Cuántas veces no habremos dicho eso, eh, al montarnos? Bueno, ahí va, ahí va, va. Venga, va. ¿Será para tanto, no será para tanto, hombre? El principio parece espectacular. Ahí vamos, ahí vamos. Se frena. Hostia, qué guapo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Por qué rebota? Esto no es sapito loco. Mano arriba. ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué ha visto? ¡Sí, Dios mío! hola está guapa da miedo de verdad espera que no se ha acabado que no se ha acabado no puede ser no puede ser que sigue o te habrá todo esto merece la pena pagarlo en tantos así hombres en las largas son las que vale la pena dinero aunque aunque te cueste lo que se tiene euro monta que va para la carrerilla no no Ah no! Ah no! Ah ha ha ha! Oh! Ah ha ha ha! Oh! Oh my God! Ah ha ha ha! OOOH HALÁ! Ah! ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo os dejo que voy a vomitar.